Un menor de nueve años fue atacado por un lobo en el zoológico del Parque del Pueblo, en Nezahualcóyotl. Ocurrió el hecho después de que el niño metiera el brazo en la malla de protección del área de lobos. El menor originario de Guadalajara fue trasladado en helicóptero al Hospital de Alta Especialidad de Zumpango, en donde lo reportan estable. Ya fue operado y sin embargo existe el riesgo evidente de que pueda perder el brazo. No lo arrancó, pero finalmente sí se desprende una buena parte que pone en riesgo el que el brazo pueda ser amputado, incluso de la parte del codo hacia abajo.